Soy de la ciudad, con todo lo que ves Con su ruido, con su gestión, con su TVG Así no puedo evitar el humo que trajo Pero sigo creciendo, todo y otro pago No voy a imaginar, si apenas lo demás Compro aire, si es puro, pago mucho más No voy a esperar, que ya no tengas fe Que se bajen los brazos, que no haya que ir Me voy, volando por ahí estoy Comprendido de irme Si vas a vivir con el sol Si vas a vivir con el sol Si vas a vivir con el sol Yo estoy con la gente, que sabe a llorar Que destruyen la capital, hasta mi no va a dar Y nos da la noche, la cruda realidad De respirar o sin, de llorar al final Yo estoy con el sol Yo estoy con el sol Cuidando mi verdad Y quedado pa' toser Con mucha variedad Si vas a vivir con el sol Yo estoy con el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!